Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Nama Covers Bueno, esta es mi amiga Alicia Hola, ¿qué tal? Somos amigas de toda la vida y bueno, últimamente estamos muy viciadas con BTS Un poquito solo Y solo hablamos 28 horas al día de ellos, pero bueno Y bueno, coincidiendo con que ayer sacaron su primer videoclip de su nuevo trabajo persona Pues queremos hacer una videoreacción Nos ha costado un huevo y parte del otro aguantarnos Exacto Porque ayer en Obra Española salió a las 11 de la mañana Y para demostrar cuánto quiero hacer esta videoreacción comprobaréis mi voz, no es la mejor del mundo Pero bueno, no pasa nada Está mala, pero ella por vídeo es todo, ¿vale? Nanjur, metáfora Es que subías, el mío es Jungkook, ¿vale? Bueno, hemos resumido muy bien Un momento crisis con eso, pero bueno Sí, a ver, es que Jimin te amo, ¿vale? Ya está Pero Jungkook a ti más Bueno, hemos determinado al final que Jungkook es Tuvayas Y Jimin es Tuvayas Rekers Sí El mío es Tai Taiyan Es que, a ver Está guay porque no coincidimos ninguna de las dos Entonces así, en la variedad está al gusto, ¿sabes? Bueno, pues nada Vamos a proceder a ver, por fin, por fin, el nuevo videoclip de BTS Voy with Love con Harsey Y estamos, la verdad, súper emocionados Sí, 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 sí Ah, Dios Vale, esto era lo que salía en el teaser El teaser 1, ¿era? Sí, en el 1 Madre mía Ay, por favor, por favor, hasta luego Madre mía O sea, por favor, la perfección de este hombre El azul es que le queda que te cagas Mira, Jin, por favor O sea, que es un puto modelo, ¿eh? Lo es, lo es Worldwide Hanson Bueno, bueno, bueno Un ángel ha caído Oh, el techo se sube ¿Qué es esta? ¿Pero me lo perdona? Toma, toma Dios Un timín en el centro O sea, estoy flipando Con el ritmo Oh, cambio de escenario ¿Azul? Bueno, es que el azul ¿Y Harsey, dónde se ha quedado? Pues, no sé De momento ¡Sule! Me puto encanta Me puto encanta Ey, eso es como Pero lo que me estás contando es lo del teclado en el suelo es genial Ay, sus voces oyen como Como con River ¡Hala, qué bonito! ¡Ay, se me encanta! ¡Ay, se me encanta! ¡Ay, por favor! ¡Venga, hasta luego! O sea O sea O sea Es que has pagado No me estaba No me estaba No me estaba Retiriendo No quería darle al pause Pero es que O sea O sea Apreciemos O sea, por favor Madre mía Pero esto es como Las farolas me recuerdan O a cantando bajo la lluvia O a cantando bajo la lluvia No me recuerda O a la 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 que en realidad Hace referencia A cantando bajo la lluvia O sea que Bueno Y luego tenemos A una puta obra de arte En el centro Perfecto Podemos continuar Por favor El azul Dices con azul claro Pero y ese azul cobalto Ah, aquí está Espera, espera Espera Qué bonito Por favor Es que de blanco Están preciosos, tío Pero me encanta Como aparece así de repente Si la meten así Como en escenas sueltas Bueno, bueno Mejor sí Bailando con BTS Yo creo que eso Tiene que estar en su Lista de deseos de la vida En general Ah, que está bailando con ellos Chaval Ah Bueno Bueno Hasta luego Hay que escuchar a este hombre Pero mirale Esa es otra referencia Cantando bajo la lluvia Es cantando bajo la lluvia Seguro Sí, porque hay una escena así Con rótulos de luz y tal Ah Oye, la coreo Me parece súper guay Bueno Bueno ¿Quién va a llevar ¿Quién va a llevar En semana santa? O sea Por favor Este hombre Pero que ha hecho Que no me he fijado Pero vamos a ver No, no lo he visto Es que vamos No lo he visto, tío O sea O sea Es perfección, por favor O sea Es que es la elegancia En persona Chimine Madre mía Pero y el baile este O sea Es una puta portada De Vogue En serio Ay, qué monos Ay, qué monos Ay, que me muero Ay, ese era lo del teaser El primer teaser Me mata Qué monos Me han dejado Con las sonrisas Del final Muerta Que te hay que decir Que lo hemos visto Sin leer la letra Bueno, esas otras No lo habíamos avisado Es que preferíamos En plan Ver primero el videoclip Y admirar Todo lo que se puede ver Que es mucho También hay que decirlo Mucho Y con mucha Perfección Vamos Son perfectos Y ya está Llevar un auricular Y ya no me he escuchado Y para mí No sé elegir una canción Pero la de Dionysus Sí Vamos Puto tema J-Hope, eh Ya Sí o qué No le gusta nada J-Hope No, a ver Que mejor se me enfada la gente No, no se enfadéis O sea Es el que menos le gusta A mí me pasa un poquito igual Pero es que le tengo mucho aprecio Porque baila muy bien Y me parece que es la alegría De la huerta siempre Y eso me gusta Claro Yo a partir de Dionysus Le tengo muchísimo más respeto Sí Ya me gustaría Me invierte un mensaje Ya ves, hijo mío Bueno, bueno Tai Quiere tener tu foto En la almohada Perdona Perdona Be my teacher Quiero que te sintonices Con mis ojos Bueno, bueno, bueno Esta canción Ha venido a enamorarnos En general O sea, esta canción Sí, es verdad Que no me he acordado Que habían dicho Que era sopazo Para los fans No, pues Vamos La han clavado, eh La verdad Y aquí es que Suga no parece Suga, ¿no? La voz Está como rara Suena Es que no era Suga Era Suga Era Suga Sí Claro, este Suga Sí, sí, sí Pero es que ha hecho Como un cambio de voz Muy brutal Yo creo que es que Solo River Que la han puesto En plan ahí A tope Paz mundial Gran orden Solo quiero mantener El tesoro Oh Es que somos monis Con las alas de Karo Que me diste No voy hacia el sol Pero voy hacia ti Es que es un puto boeta O sea, es que ya está Bueno Tenemos bodas Este mes Es que Arem está a otro nivel Y ya está Punto Ya está No lo sabemos No, no Yo solo estoy diciendo Lo que todo el mundo sabe Porque la única intervención De Harse Es decir Y nos mueven Sí, sí Es como Yo pensaba que iba a participar Un poco más No, sí Pues hombre Pero, a ver No sé Me parece que canta poco Para Sí Para que sea El plan Joder No sé A mí me encanta su música Vale He estado muy viciada A muchas canciones suyas Últimamente Y no sé por qué La gente Cuando dijeron Que la canción Iba a ser Con Harse Sí Sí Como que se Como que no Decepcionaron Porque yo creo que Yo creo que Prefieren que el grupo Esté en solitario Y haga su trabajo Sin contar con Otra gente Y menos si son chicas Porque bueno A ver Armís 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 Que nos ponemos celositas No hombre No, no lo creo No, no lo sé Pero Pero Hombre Alguna hora ¿Sabes? Porque más nos gustaría Nosotras cantar Con VT ¿Sabes? O pasar una noche Con ellos O un día de rodaje ¿Sabes? Básicamente Tampoco hay que ponerse muy Vamos Aunque sea Encontrármelos En un aeropuerto De pasada Con eso ya Yo creo que me podría Morir tranquila Pero bueno No, hombre Yo creo que era más Porque la gente Decía en plan De Ahora se sube al carro Después de no ver Sigo fan de ellos Ni nada Lo cual es mentira Porque sí que es verdad Que era fan de ellos Porque lo había dicho En varios vídeos Y que es un favorito De haber con eso No, pero es que además A mí me parece muy guay Que colaboren con artistas Americanos Porque a ver A ellos les abre muchísimas Puertas Y este año Pueden ganar Muchas cositas ¿Eh? Ya Pero no sé También Dándose así a conocer más Pues mira como Con La canción que ha hecho Ed Sheeran Ed Sheeran Que se me ha olvidado el nombre Por Dios Es el chiquillo este Pero loco Sí, sí Es el chico Sí Azafranado Este Pues sí Pues está guay Que colaboren con artistas De tanto nivel internacional Claro La de Sheeran Mola un montón Que le preocupaba Cuando empezó a escuchar El Porque le recuerda a Sheeran ¿No? Sí Quieres meter un plágio aquí Y a Sheeran Pero luego ya se dio cuenta De que era diferente Es diferente Ahora que yo no sé Las teorías estas que decían Que Halsey era como el ánima De Jimmy Ya es verdad Y también hablaban de ego Y tal Y tal De momento no Como... O sea, de la persona Ego y ánima, ¿no? Sí Pues no Hay sombra Sombra Que supuestamente Vale, también El nuevo disco Bueno, después de este Supuestamente Cada uno va a hablar ahí De lo que De lo que le hace sentir mal De momento Nada Pero todo este disco Yo creo que era para ARMY Porque tiene sentido Porque es en plan Persona Pues hablo de los fans, ¿no? Y para los fans Y luego el segundo disco Supongo que hablará De cosas más personales Bueno Así que Generalmente A mí me ha gustado mucho Sí Es súper pegadizo Bueno Bueno Creo que tampoco Tienen que envidiar mucho A otras canciones Del disco O sea que Quizás Para mi gusto Es la más pegadiza En el sentido comercial Yo creo Para mi gusto Claro Tiene sentido Que sea así como el single Pero Me quedo con Dionysus Como tú De momento, ¿eh? Sí Y Y Jemmy Wood Me encanta Que Bueno Es que nada Fue muy bien Fue muy bien Me gusta Muy colorido Lo voy a ver Me ha encantado O sea El cambio de escenarios Me ha flipado Porque además Es todo como muy en transición Van de una escena a otra Como si traspasaran la pantalla A otro lado Y eso está muy guay Yo creo Yo creo que está hecho En plan O sea Físico Que no está hecho Con efectos de escenarios Sí Corriendo los muebles Y todo eso Porque ¿Te acuerdas El video de Take Love Que salía corriendo Yankuk Y se le iba cayendo El suelo Es verdad Y eso estaba hecho De verdad Y cuando sale El cuadradito Hacia adelante Que está Adelante Que está Él Mirando Como una cascada De agua También Le gustan hacer efectos Pues eso es muy chungo O sea Que tiene un mecanismo Hayan trabajado Carfinteros Y ingenieros Sí, sí Sí, sí Yo creo que es real Bueno Ahora veremos Todo lo que O sea Ahora que ya Por fin Hemos visto el videoclip Veremos Todas las cosas Que puta agonía Real Es una puta agonía Yo No veía nada más Que publicaciones Llevo 24 horas Sin casi Entrar a Instagram Por no coberme Un spoiler Literal Qué mal Pero bueno Hemos aguantado La verdad Que me va a lograr Y me sentía mal Porque claro Están ¿Cuántas visitas Tienen ya? ¿Cuántas millones? Tienen 78 Probablemente Ahora no hayan subido Unas cuantas más Y han llegado A los 80 millones Y digo Joder Yo no soy una De esas visitas ¿Sabes? Se me estaban pegando A sentar mal Digo Quiero darle visitas Joder Que se lo merecen Y no puedo entrar Que me ha encantado Que está muy bien Que me alegro Que este vídeo Sea la primer O sea Que esta vídeo Reacción sea El primer vídeo Del canal Y que sea contigo Y nada Ha venido de Madrid O sea Mi casa Exclusivamente Para ver El vídeo Para hacer esto BTS No a mí me ha cambiado La puta vida O sea Real Que me ha cambiado La vida No puedo parar De escucharles Para que este Es el primer vídeo Y espero que no sea El último Y que nos vemos pronto Un besito Besos Hasta luego